Un sumo buena tarde a todos los señores de La Parágita. Les quiero comentar que estamos en la Colonia Revolución, exactamente en la Avenida de las Industrias, y Marilena Hernández en el conocido parque... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este parque? En el Parque Milenium, en donde se registra un aparato de choque volcadura, se trata de una camioneta Grand Cherokee de color negra, en donde son pertenecientes a un centro de rehabilitación. Asimismo, viajaban a una velocidad excesiva, ya que llevaban a una persona a un hospital, ya prácticamente sin signos vitales. Sin embargo, debido al exceso de velocidad, la falta de pericia, se habían impactado contra el muro de contención y posteriormente volcando. Como usted puede observar, una persona quedó sin signos vitales. Asimismo, hay otros tres más heridos de consideración, en los cuales fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a un hospital, mientras que elementos de la Policía del Estado y la Agenda Estatal de Investigación se encargan de las primeras indagatorias. Es bueno mencionar que se desconoce si la persona la cual falleció es la que traían mal de salud, es la que llevaban a un hospital. Por lo tanto, ya iniciaron con las primeras indagatorias. Se genera expectación y asombro ante este lamentable suceso, ante este evento triste y lamentable. Personas de un centro de rehabilitación llevaban a un hombre a un hospital. Lo llevan a atender médicamente. Sin embargo, debido al exceso de velocidad, la falta de pericia, la camioneta Grand Cherokee termina volcada y con una persona sin vida. Es bueno mencionar que esas personas pertenecen a un centro de rehabilitación en donde llevaban a un hospital a un hombre por sentirse mal de salud. Sin embargo, prácticamente ya había asesinos vitales al volcar. Bueno, la camioneta queda con la llanta hacia arriba y la persona fallecida tendido sobre la banqueta. Al lugar ya que hay elementos de la Fiscalía del Estado, acudieron la Policía Municipal. Asimismo, elementos de la Policía vía a los cuales ya se encargan de las primeras indagatorias y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició con la carpeta indagatoria. El hecho genera expectación, asombro, ante este lamentable suceso. Personas de un centro de rehabilitación viajaron a una camioneta Grand Cherokee y llevaban a un hospital a una persona enferma de salud. Sin embargo, debido al exceso de velocidad, la falta de experiencia, terminan volcando, quedando sobre la avenida de las industrias la camioneta Grand Cherokee a la altura del Parque Millennium aquí en la calle Marilena Hernández, donde queda el hombre tendido sobre la banqueta. Se hicieron vitales. El hecho genera expectación, asombro, ante este lamentable accidente dejando a esta persona sin vida. Elementos de la Policía Vial, la Fiscalía del Estado se encarga ya de las indagatorias y estará acudiendo posteriormente la unidad especializada en la zona del crimen en la cual efectuó el levantamiento de las evidencias requeridas para que servicio médico forense traslada el cuerpo de la persona fallecida al C4 en donde le practicarán la necropsia de ley correspondiente. Un hecho lamentable, personas de un centro de rehabilitación llevaban a un interno, a una atención médica prácticamente y asesinos vitales y terminan volcando en donde lamentablemente quedan tres heridos y uno sin vida. Expectación, asombro, ante este proceso relevante aquí en el parque, en el Parque Milena. Como usted puede observar, los elementos de la Fiscalía se encargan de las indagatorias y, pues bueno, expectación, asombro, ante este lamentable suceso. Quédese muy pendiente en la parada digital compartir nuestras transmisiones para que todo el mundo esté muy bien enterado. Están reportando un choque, volcadura, en la carretera Ciudad Juárez, kilómetro 127, en donde se trata de un camión de pasajeros, un camión de pasajeros, al parecer ómnibus, queda volcado en la carretera Juárez. Quédese un pendiente de la parada digital compartiendo nuestras transmisiones para que todo el mundo esté muy bien enterado. Muchas gracias por su atención y seguimos, seguimos el pendiente.